Hola bienvenidos a cocina conmigo bien y en este nuevo vídeo les voy a enseñar a preparar un plato típico navideño de la cocina colombiana aunque realmente se preparan casi toda latinoamérica se trata de los tamales o ayacas, humitas como lo conocen en algunos otros países. Dependiendo el país de latinoamérica que sea pues lo elaboran de una forma diferente tanto en ingredientes como en preparación pero la base sigue siendo la misma. En esta ocasión les voy a enseñar a hacer los tamales colombianos como lo preparamos en mi país y también dependiendo de la región pues le agregan ingredientes diferentes pero es lo mismo. Lo mejor de todo es que es un plato de esos navideños que pueden preparar en familia rápido fácil y delicioso. Lo primero que vamos a hacer es un aliño para adobar la carne muy sencillo vamos a necesitar pimentón verde, cebolla, ajo, cebolleta y un poquito de comino no les voy a poner cantidades porque voy a hacer poquito y esto depende de la cantidad que quieran que les salga. Pues le agregan un poco más de ingredientes y ya está. Simplemente lo vamos a triturar con un poco de aceite hasta que quede con esta consistencia, lo metemos en un frasquito y nos va a durar muchos días. Vamos a adobar con este aliño la carne, yo estoy usando pechuga de pollo y costilla que está bastante carnosa, casi no tiene hueso y simplemente lo removemos muy bien y lo dejamos unos minutos para que coja todo este sabor. Pueden usar la carne que quiera, incluso cortarla del tamaño que más deseen. Yo voy a hacer unos tamales bastante pequeños entonces lo pongo en trozos pequeños pero incluso pueden poner las presas de pollo enteras o usar el tipo de carne que deseen. También vamos a preparar nuestro frito y para esto vamos a necesitar tomate y cebolla finamente picada y en una sartén la vamos a poner con un poco de aceite y dejamos que se sofría bien. Le vamos a poner un poco de comino, pimienta, sal o los condimientos que deseen para que coja mucho sabor. Lo dejamos sofreír hasta que quede bien doradito y listo. Una vez listo lo reservamos. Y ahora vamos a hacer la masa. Para la masa vamos a necesitar harina de maíz. No les voy a poner cantidad porque esto depende de la cantidad de tamales y del tamaño de sus tamales que quieran hacer. Mis tamales van a ser bastante pequeños y tampoco voy a hacer tantos así que voy a usar aproximadamente unos 500 gramos de harina de maíz. Y le voy a poner un poco de colorante alimentario para que quede amarillo. También le pongo un poco de sal y aceite de oliva. El agua la voy a agregar a ojo porque es dependiendo de lo que la masa necesite. Es una masa que no debe quedar ni muy líquida ni muy dura así que siempre vayan amasando y le van agregando poco a poco el agua tibia hasta que consigan la consistencia que quieran. Una vez han amasado todo esto muy bien debe quedar así. Como ven no queda muy líquido pero sí que se puede formar bien. Y así ya la tenemos perfecta la vamos a reservar y ahora sí les voy a mostrar todos los ingredientes que vamos a necesitar. Aparte de la carne que ya tenemos adobada de la masa y del sofrito que ya tenemos listo vamos a necesitar cebolla y patata laminada no muy gruesa ni muy fina. También vamos a necesitar zanahoria cortada en cuadritos y guisantes. Y ahora sí vamos a armar nuestros tamales. Para esto vamos a necesitar un ingrediente principal pero no es esencial aunque le da un sabor muy rico a estos tamales y de aquí viene la originalidad de esta receta. Se trata de hoja de plátano la vamos a usar para envolverlos y la pueden conseguir si viven lejos de latinoamérica en cualquier supermercado que vendan productos latinoamericanos congelada que ya viene limpia y cortada. Lo único que van a hacer es dejarla descongelar y limpiar un poco con un trapito seco. Y si la consiguen natural pues la van a limpiar, le van a quitar el tallo central y cortar. La ponemos encima de un trozo de aluminio para después ayudarnos a envolver mejor. Y ahora sí lo vamos a armar. A mí me gusta ponerle un poquito de aceite del sofrito que hemos hecho primero y después unas cuantas cucharaditas de masa. No hay que poner tampoco mucha para que no se note tanta. Yo en lo personal la estiro bastante. Me gusta que quede fina porque no me gusta mucha masa pero esto no hace falta hacerlo. Simplemente pueden poner la masa tal cual y encima los ingredientes. Igual lo vamos a envolver entonces no hace falta ni estirarlo ni nada. Como les dije a mí en lo personal me gusta estirarla para asegurarme que quede bien finita y que quede bien envuelto. Pero pues no hace falta. Simplemente ponemos un poco de la carne, un poco de patata, cebolla, la verdurita y por último el sofrito. Y ahora sí envolvemos. Yo primero envuelvo un lado y después subo el otro lado encima porque para esto estiro la masa para que me quede bien esta forma. Pero como les dije antes no hace falta. Como esto va envuelto pues simplemente al envolverse pues se va a dar la forma. Terminamos de envolver cerrando las puntas y ahora sí con el aluminio volvemos a envolverlo por completo. El aluminio nos va a ayudar a que no pierda la forma y sobre todo a que no se filtre mucha agua por dentro. Originalmente va envuelto en alguna cuerda o cabulla. A mí me gusta envolverlo más en aluminio así me aseguro que queden más sequitos y que no se pierda la forma. Yo les doy esta idea ya depende de cómo ustedes lo quieran hacer. Seguimos armando nuestros tamales, ponemos la masa, la estiramos un poquito, un poquito de la carne, un poquito de la verdura, el sofrito y terminamos envolviendo. Una vez estemos todos nuestros tamales bien envueltos hay que asegurarse de los extremos, cerrarlos bien para que no se filtre mucha agua. Lo vamos a poner en una olla grande, bien acomodados para que no se aplasten y le ponemos agua hirviendo. Mientras envolvemos los tamales podemos ir hirviendo agua aparte para así después agregarla. Lo llevamos al fuego entre una hora o dos horas dependiendo del tamaño de los tamales y dependiendo también del tipo de carne que le pongan por dentro. Mis tamales como ya vieron son pequeños, no le puse carne con hueso y tampoco le puse mucha cantidad de ingredientes, entonces los voy a dejar 45 minutos. Pero pues siempre jueguen con el tiempo dependiendo del tamaño de los tamales. Y es importante que el agua nunca se seque y que los tamales nunca se queden sin agua. Una vez pasa el tiempo lo vamos a escurrir, lo dejamos enfriar un poco para no quemarnos y ya lo podemos desenvolver. Y listo, al desenvolverlos así quedan. De verdad la hoja de plátano le da un gustito muy rico y un olor a estos tamales deliciosos. Como vieron son súper fáciles de hacer, rápidos, deliciosos, se pueden hacer en familia, un día familiar, compartir con todos nuestros seres queridos. Y aparte es que están deliciosos. Así que espero que les haya gustado esta receta, que la disfruten, que se atrevan a hacerla en casa y disfrutar con todos sus seres queridos. No olviden que me pueden seguir en Instagram y en mi canal de YouTube. Compartir este video para llegar a muchas más personas y nos vemos en la próxima. Adiós.